Tenemos nuestra sesión siguiente de la unidad didáctica, metodologías de desarrollo de software. Mi nombre es Ronald Javier y pues vamos a continuar, vamos a continuar con lo que ya habíamos estado viendo sobre la metodología RUB. En este caso, jóvenes, vamos a tratar de RUB, pero más que todo, todo lo que tenga que ver con trazabilidad, a partir de los casos de uso, definir mejor qué es RUB, cuáles son las fases de RUB, cuáles son las disciplinas y cuáles son las iteraciones. Porque RUB lo usamos hasta ahora, hasta ahora usamos RUB, cosa que de repente los amantes, los lovers de las metodologías ágiles van a decir lo contrario. No, RUB ya no se usa, etcétera, pero muchos que estamos inmersos en el desarrollo, no específicamente en la codificación, pero sí dentro del desarrollo de software, aún usamos RUB. Entonces, para eso, en la sesión anterior había quedado pendiente algo, que es sobre la trazabilidad. Yo quiero decirles algo, algo sencillo, algo resumido. Si tú tienes UML, el lenguaje de modelado unificado y desarrolla software, si tienes esos dos componentes, eso es RUB. O el valor de esos dos te da RUB, o RUB es UML más todo lo que tenga que ver con desarrollo de software. Eso es RUB, chicos. En resumen, no les había dado ese alcance, por eso les doy ahora. Y no sé si hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes. A ver, comenten. Coméntenme, chicos. Entonces, cuando hablamos de RUB, ¿no? Estamos hablando de UML más las técnicas para desarrollar software. O las diferentes fases, disciplinas, iteraciones, modelos, ¿no? Para desarrollar software. Eso es RUB. ¿Quién puede leer la parte superior de la diapositiva? Para yo poder explicar. Yo, profesor. Olga, ¿me parece? Sí, sí. Muy bien. A ver, Olga. Ya. La metodología RUB. Los casos de uso no solo inician el proceso de desarrollo, sino que proporcionan un hilo conductor. Esto va permitiendo establecer transabilidad entre los artefactos que son generados en las diferentes actividades del proceso de desarrollo. Muy bien. Gracias, Olga. Miren, chicos. Acá tenemos cómo trabaja en cuanto a la trazabilidad la metodología RUB. Acá tenemos cómo trabaja en cuanto a la trazabilidad, repito, la metodología llamada RUB. A ver, ¿quién ingresó? Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos esto? A ver, vamos a poner mi puntero LASER. En este ejemplo, chicos, se crean los modelos análisis que están acá, miren, este modelo análisis y este modelo diseño. Entonces, en este caso, en este ejemplo que estamos viendo acá, se crean los modelos de análisis y de diseño. Análisis y de diseño. Luego, la implementación que se lleva a cabo y se verifica que efectivamente el producto implementa adecuadamente cada caso de uso. ¿Y dónde lo vemos eso? Esto lo vemos acá, en la prueba. Lo vemos en la prueba. Entonces, en este ejemplo, todos los modelos están sincronizados con el modelo de casos de uso. ¿Qué modelo es este? Estos casos de uso. Entonces, tanto el análisis como el diseño, más la prueba, están sincronizados, tienen sincronía, ¿no? Con este primero, con este primer caso de uso. Entonces, a esto es que nosotros denominamos, los arquitectos de software, denominamos trazabilidad a partir de los casos de uso. Pero muchos dirán, ¿qué es trazabilidad, profesor? Me dirán, ¿no? ¿Qué es trazabilidad? Y yo les pregunto a ustedes, a ver, ya que no lo preguntaron. ¿Qué es trazabilidad, chicos? De repente, muchos están pensando en trazabilidad. ¿Qué será trazabilidad? El profesor dijo trazabilidad. ¿Y qué será, no? Porque yo dije que la trazabilidad se da entre el caso de uso, el análisis y el diseño y la prueba. Se da una trazabilidad. ¿Alguien puede responder qué es trazabilidad? La ruta, profesor. ¿El camino, la ruta o los pasos? La ruta, el camino, ¿no? Claro, sí. Podríamos decir que es la ruta, el camino. Trazabilidad, chicos, en realidad es, a ver, una serie de procedimientos, ¿sí? Que nos va a permitir seguir el proceso de evolución de un producto, pero en etapas. Eso es trazabilidad. La clave de la trazabilidad es que el proceso de evolución de un producto se da en etapas. Recuerden eso siempre. Entonces, ¿qué entendemos por trazabilidad? Podríamos decir que la trazabilidad es una serie de procedimientos que nos va a permitir seguir el proceso de evolución de un producto en cada una de sus etapas. Entonces, ¿cuál es el producto acá? ¿A qué producto nos estamos refiriendo en ROOP? Al software. Al software, pues, chicos. Por eso es metodología de desarrollo de software. ¿Sí? Entonces, el producto es el software. ¿Alguien recuerda qué es ROOP? Porque estoy hablando de ROOP. ROOP, ROOP, ¿qué es ROOP? Proceso unificado racional. Sí, proceso unificado racional. Proceso unificado racional. ¿Por qué? Porque varios autores se aliaron y sacaron un único proceso. Y por eso se dice que es proceso unificado racional. ¿Cuál es la meta fundamental de este proceso de ingeniería, entonces diríamos? O sea, de ROOP. ROOP es un proceso de ingeniería de software. ¿Cuál es la meta fundamental, chicos? La producción de un software de calidad. Bien. Sí. Es la producción. Muy bien, señor Siesken. Es un, es, digamos, la, asegurar, podríamos decir, ¿no? Obtener, asegurar, asegurar, o sea, asegurarnos que la producción del software que estamos realizando es de calidad. ¿Y qué quiere decir de calidad? Pues que va a cumplir con necesidades de los usuarios, ¿no? Va a cumplir con una planeación. Va a cumplir con un presupuesto. Un presupuesto que nosotros, como arquitectos de software, como analistas, tenemos que predecir. O sea, tenemos que decir, este es el presupuesto del software, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vas a calcular horas, hombre. ¿Cuánto te vas a demorar? ¿Cuántos hombres o programadores, desarrolladores de software vas a necesitar? ¿Cuánto va a ser, en el caso de las empresas, cuánto va a ser su ganancia? Y a partir de eso, chicos, yo ya puedo decir de que tengo un presupuesto, presupuesto predecible, ¿no? Solo como comentario, no viene al caso, pero cuando lleguen tarde, quédense esperando porque a veces yo estoy en la diapositiva y tengo que pasarme a la otra ventana, ¿ya? No salgan, a veces esperan dos segundos y salen, ¿ya, chicos? Entonces, bueno, ahí me están viendo, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Preguntas, chicos. Recuerden que la próxima sesión tienen su evaluación. Pregunten todo, ¿ya? Entonces, ¿y cómo nos damos cuenta que estamos utilizando esa metodología? Ya. ¿Cómo te das cuenta? Porque RUB va a usar UML, el lenguaje de modelamiento unificado. O sea, vas a hacer casos de uso, vas a realizar un diagrama de casos de uso, vas a realizar, digamos, todos los diagramas que hemos utilizado para tener más síntesis. Que nosotros ya hemos utilizado, todos corresponden a RUB. O sea, todos los diagramas, mejor dicho, de UML, corresponden, chicos, a RUB. Y entonces, yo diría, ¿cuáles son esos diagramas de UML? Nosotros, lógicamente, no hemos podido llegar a ver todos, ¿no? No hemos podido llegar a ver todos, pero sí conocemos muchos de los diagramas, ¿no? ¿Alguien me puede mencionar un diagrama? Yo ya dije casos de uso, pero ya sabemos que hay muchos diagramas de UML. De actividad. ¿Cuál es? A ver. Diagrama de actividad. De clases. Actividad de clases. ¿Ya? ¿Y más? Diagrama de contexto. ¿Ya? ¿Otros? ¿Quién recuerda, chicos? Claro que no hemos visto todos, ¿no? De objetos. Quiero recordar más de objetos. ¿Qué más? De paquetes. De paquetes, ¿no? Es importante el de paquetes. ¿Y de los cuales? ¿Cuáles son los más importantes? De los que han listado. De clases. Muy bien, el de clases es súper importante. El modelo de caso de uso del negocio también es importantísimo. El modelo de objeto del negocio es importantísimo. El modelo de diseño, ¿no? El modelo de diseño, ¿no? Entonces, hay diversos modelos que son importantes que tienen que ver con los diversos diagramas de UML. Esos modelos tienen que ver con diversos diagramas de UML, ¿no? Entonces, el diagrama de casos de uso es un diagrama importante. El diagrama de clases es un diagrama importante. ¿Qué otro diagrama es importante? A ver, mientras registro acá a los que participan. También podríamos dar clases. ¿De la actividad, profesor? Ya lo dijimos de clases. ¿Qué ya lo dijimos de componentes? De componentes, de actividad. De componentes, eso es importantísimo. El diagrama de actividad es súper importante porque eso se da al inicio. ¿Qué actividades voy a realizar? Eso es muy, muy importante. Entonces, hay diagramas que son súper importantes. Y a la respuesta, pues, no, ya, a la respuesta de su compañero, a la respuesta de la pregunta de su compañero, diríamos que si estás usando los diagramas de UML, estás usando metodología RUT. ¿Se entiende eso o no? A ver, comenta. Sí, profesor, todo entendible. Sí, entonces, ¿cómo te das cuenta que estás usando RUT? Porque estamos usando los... Estamos utilizando los... Los diagramas de UML. Claro. Si haces diagramas UML, estás usando RUT. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá lo resumo, miren. UML, más desarrollo de software, más todo el proceso que estamos aprendiendo en teoría, eso es RUT. Ese es RUT. Ese es RUT, chicos. Recuerdan que los diagramas, pues, básicamente, hablando ya de UML, ya que saltó esto a la vista, hay que recordar que hay dos clasificaciones básicas, que son los diagramas estructurales y los diagramas de comportamiento. Eso siempre tienen que tenerlo en mente, en memoria. Los diagramas, ¿no? Los diagramas se clasifican en dos, ¿no? Los estructurales y los de comportamiento. Entonces, entre el caso de uso y realización de análisis hay trazabilidad. Entre realización de análisis y realización de diseño, hay realización de diseño, hay trazabilidad. Y entre diseño y prueba, también hay trazabilidad. Y, finalmente, entre el caso de uso principal o de inicio y prueba, ¿no? Y pruebas, ya sean unitarias o pruebas finales, también va a haber trazabilidad. ¿Y qué es trazabilidad, chicos? Lo acabo de decir, hace minutos. Es una serie de procedimientos, profesor. Una serie de procedimientos. ¿Qué permite seguir qué cosa? Un proceso de evolución. La evolución del software, ¿no? Permite seguir la evolución del software. En nuestro caso es la evolución del software. Y, ¿cómo así? Sabemos que la evolución del software consta de etapas. Entonces, permite seguir la evolución del software en sus diferentes, ¿no? En sus diferentes etapas, ¿no? En sus diferentes etapas. Eso es chico. Esto, cuando tú lo practicas, ¿no? Esto es sencillo porque lo practicas, digamos, cuando ya desarrollas, o formas parte del desarrollo, esto te es muy, muy, muy familiar. Sino que acá se da en parte teórica. Y cuando desarrolles ya para una empresa, etcétera, ahí te vas a dar cuenta de todo esto, ¿no? Que hay trazabilidad, que primero realiza el análisis y luego el diseño, ¿no? Eso es cuando desarrollas software medianos a grandes, ¿no? Pero si desarrollas software pequeñitos como, no sé, un registro de asistencia, ¿no? Un registro de notas, que eso incluso lo puedes hacer en Excel, ¿no? Lógicamente ahí no vas a tener todo este proceso, ¿no? No vas a tener todo este proceso porque son software literalmente pequeños, ¿no? Pero cuando ya el software es muy grande, vas a tener que ver todos estos procesos. Este diagrama quiero que quede muy en claro, de repente lo repasamos la... En la unidad anterior. Pero acá quiero que le entiendan al 100%, ¿ya? Porque esto sí, digamos, esto es base para nuestra unidad actual. Que este diagrama lo sepan al 100%. ¿Por qué está ahí? ¿Alguien puede explicar? ¿O lo explico de frente? ¿Tienen alguna idea? A ver, coméntenme. Le voy a llamar a Miguel Ángel, mi hija. Mi hija, ¿podrías explicarnos este diagrama? ¿Cómo estás, profesor? ¿Cómo estás? Si nos habíamos saludado. Profe, este... El diagrama comienza con, este, inicio. Eso va de acuerdo al modelo de negocio. Por decir, este... En inicio, por decir, ¿no? Permite un entendimiento. O sea, permite entender, por decir, este... La estructura de la organización. Después, en inicio, también tenemos lo que es estar en la parte de requerimientos. También tenemos, este... Por decir, este... Ahí viene a ser todo lo que es, este... La necesidad del usuario. Y de acuerdo a eso, por decir, en la parte de elaboración, que tiene ahí como un tipo de montaña, es la parte más fuerte, o sea, es la parte donde, por decir, este, se centra todo, ¿no? O sea, requiere un mayor esfuerzo. Este mayor énfasis en esa parte donde la montaña se ve más alta. Y así, en cada parte, tiene, por decir, este, un inicio, elaboración, construcción y transición. Y, por decir, en la parte de elaboración, tiene una iteración. Donde dice número uno, número dos, ¿no? O sea, va, este, o sea, tiene dos, dos, este, dos, dos iteraciones. Y en la parte de construcción, tiene tres. Y en transición, tiene dos. Así es, profesor. ¿Y qué es una iteración? Este, yo podría decir, este, un bucle, ¿no? Así, un tipo de bucle, ¿no? O sea, o sea, va, va de un paso a otro. Bien, 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 este, hay cositas que no encajan en tu explicación. Porque es lógico que de repente no lo entendemos por él. Porque aún no llegan al desarrollo en sí, ¿no? De un software grande. Voy a tratar de explicar esto así a detalle. No sé si lo logre, pero voy a hacer mi máximo esfuerzo para explicarles a detalle. Antes que nada, ¿no? Este es un diagrama, un diagrama general de RUB, ¿no? ¿Y qué era RUB, chicos? Proceso unificado racional. Muy bien, proceso unificado racional. Este es el diagrama general del proceso unificado racional. ¿Cómo empieza? ¿No? Empieza definiendo, ¿no? Empieza definiendo, ¿no? Uno, primero, las disciplinas, las fases del proyecto, las disciplinas y las fases del proyecto. ¿Cuántas disciplinas tiene RUB? RUB tiene varias disciplinas, ¿no? De las cuales yo podría decir que las más importantes, ¿no? Las más básicas son los requisitos, el análisis, el diseño, la implementación y el test. Entonces, esas son las disciplinas. Pero esas son las disciplinas básicas. Hay más disciplinas. Yo había nombrado solamente las disciplinas básicas, chicos. Pero hay más disciplinas. ¿Cuáles serían todas las disciplinas? Las disciplinas, para empezar, se dividen en dos. Se dividen en dos. Disciplinas del núcleo de RUB, así se llaman, disciplinas del núcleo de RUB, o sea, lo esencial, ¿no? Que vendría a ser el modelo de negocios, los requisitos o requerimientos, el análisis y diseño, la implementación, la prueba o test, que les había mencionado antes, ¿no? Y el despliegue. El despliegue no es para nada importante, o sea, no es muy, muy vital, pero las cinco primeras disciplinas son vitales. Son las disciplinas del núcleo de RUB, o sea, en otras palabras, es el core de RUB, es el corazón de RUB. ¿Y qué es una disciplina? Entonces, no hay que confundir acá, chicos, ¿no? Como algunos, incluso he visto algunos youtubers que dicen, como indicó su compañero y tal vez por ahí ya cogió ese concepto y nos indicaba de que acá, ¿no? A ver, acá estaba el modelado de negocio, ¿sí? No, acá no está el, los requisitos, habló, ¿no? Los requisitos del negocio no solo están en el inicio, ¿sí? No solamente está en el comienzo, ¿sí? El modelado de negocio en realidad llega desde la fase comienzo hasta la fase de transición. Y luego voy a explicar qué es transición, ¿ya? Pero va desde la fase comienzo hasta transición. Y eso es lo que muchos no entienden, ¿sí? Eso es lo que muchos que están inmersos en el desarrollo rápido no entienden. Dicen, no, comienzas con el modelado del negocio, luego te olvidas, dicen. No, no es que nos olvidemos, sino que, como sí lo explicó su compañero, ¿no? Acá tendremos más horas hombre y luego ya, como los requerimientos para el modelado de negocio no se necesita mucho, lógicamente va decrementándose la necesidad de horas hombre. Y no se trata de énfasis, sino de horas hombre. ¿Cuánto vas a ocupar a un desarrollador en las fases de desarrollo de un proyecto con RUP? ¿No? Al inicio, lógicamente, será más. ¿No? Entonces se trata de horas hombre. ¿Cuánto vas a emplear? Hasta acá alguna pregunta, chicos. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? A ver, César Eduardo. César Eduardo. Profesor, disculpe, ¿podría repetir de nuevo? Es que la verdad es que no entendí. Ya, a ver. Les decía, vamos, justo cuando llamo a César Eduardo me dicen que repita. Con confianza, chicos. Me piden que repita si es que necesita. Miren, en el diagrama general de RUP, o sea, el diagrama general de RUP es como quien dice, ¿qué es lo que se hace con esta metodología? ¿Sí? O sea, ¿cómo se realiza esta metodología? Y esta metodología contempla tres cosas. Contempla tres cosas. Contempla las fases del proyecto, las disciplinas y las iteraciones. ¿Sí? Contempla tres cosas, recuerden, ¿no? Contempla tres cosas, una de ellas es fases del proyecto, o sea, el proyecto tiene fases, ¿no? Contempla disciplinas, ¿sí? Y contempla iteraciones. Que por cuestiones de explicar, aún no lo he, no he puesto iteraciones, pero de acá va a aparecer. Que lógicamente todos sabemos que está en la parte inferior. Todos sabemos que está en la parte inferior. Entonces, en disciplinas, las disciplinas se clasifican en dos, les dije. Las más importantes, que son disciplinas de núcleo de RUP, se llaman así. ¿Y cuáles son estas? El despliegue, el modelo de negocios, o el modelado de negocios, los requisitos o requerimientos, el análisis y diseño, la implementación y el test. Esas son las disciplinas CORI, o disciplinas de núcleo de RUP, también se llaman. ¿Cuáles son las otras disciplinas? Las otras disciplinas son disciplinas de soporte. ¿Y cuáles son esas? Hay disciplinas de configuración y gestión de cambios, disciplina de administración de proyecto, y disciplina de entorno. Entonces, hay tres disciplinas de soporte. ¿Y cuántas disciplinas de RUP, chicos? ¿Y cuántas disciplinas son los requisitos o requerimientos que hacen lo mismo? Análisis y diseño, la implementación, la prueba y el despliegue. Prueba o test también se llama. Incluso algunos autores dicen, no, son siete, porque análisis es una cosa y diseño es otra cosa. Entonces, por ahí, chicos, eso tienen que saber, porque esto es básico. Y de soporte es la configuración y gestión de cambios, la administración del proyecto en RUP y el entorno. Y el entorno. ¿Hasta acá se entiende? Ahora sí, profesor. RUP consta de tres cosas, de fases, de proyectos, de disciplinas y de iteraciones. Disciplinas tiene dos grupos, que ya saben cuál es, incluso está en la diapositiva. Un grupo se llama de soporte y el otro grupo se llama de núcleo. ¿Y qué son las disciplinas? Ahora sí, César Eduardo, a ver, yo lo expliqué, dije, ¿qué eran las disciplinas? Como no hay mucho tiempo, yo mismo lo voy a contestar. La disciplina o las disciplinas son flujos de trabajo, flujos de trabajo. Cada disciplina es, como quien dice, un conjunto de actividades, de actividades que están... Reglas. De actividades vinculadas. Son actividades que están una tras otra, una tras otra, pero cada actividad tiene un vínculo. Esa es una disciplina. ¿Y qué son las fases del proyecto? Como indica, pues, son fases, son, digamos, son divisiones del proyecto. Son divisiones, o sea, el proyecto se divide. En cuanto, básicamente, básicamente, de manera básica se divide en cuatro. En la fase comienzo, ¿qué es la fase comienzo? Para resumir, acá se define el alcance que va a tener el proyecto. Y no que, como alguien dijo, acá se pone, se busca los requisitos. No, 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 no. En la fase comienzo, chicos, se define el alcance del proyecto. O sea, ¿cuál, qué alcance va a tener tu proyecto de desarrollo de software? ¿Ya? Entonces, esto, generalmente, te pueden preguntar, inclusive, en una entrevista, si es que te gusta el desarrollo, ¿no? Te preguntan ahí, en la fase comienzo, ¿qué realizas? ¿Qué dirías? Tu respuesta debería ser, acá definimos el alcance del proyecto. O sea, el proyecto, ¿qué alcance va a tener? Alguien está entrando, me voy a arruinar, ya. ¿Qué se hace en la elaboración? En la elaboración, en esta fase, chicos, ya casi para terminar, se planifica el proyecto. Acá se elabora una arquitectura base, se dice. Se elabora una arquitectura base. ¿Qué se hace en la construcción? En la construcción se desarrolla el sistema en sí. Se desarrolla el sistema en sí. Acá se programa, ¿no? Acá trabajan tanto el desarrollador backend como el front, ¿no? El que hace la interfaz y como el que conecta con el servidor y todo lo demás. Eso hace en la fase de construcción. ¿Y qué hace la fase de transición? ¿Qué es transición en términos así globales, chicos? Para irnos ya. ¿Qué es transición? Así, el término en sí. Cuando decimos transición. ¿Nadie? La salida o la implementación ya de publicación. ¿No? ¿Saben qué es transición, chicos? O sea, en la construcción tú ya obtienes un software. Cuando tú dices transición, es como decir, pasar de un estado de, claro, un cambio, ¿no? O sea, pasas de un estado a un estado distinto. Entonces, acá en el desarrollo de software. A ver, a ver, a ver, escucho. ¿Escucho? Bueno, voy a explicar. Cuando hablan de transición acá, chicos, el cambio... Dale, chicos. A ver, voy a explicar. Cuando hablas de transición acá en RUB, estás refiriéndote a que el usuario final, ¿no? Porque cuando hablas de transición estás hablando primeramente para los usuarios. Acá ya en esta última fase tiene que ver los usuarios. No tiene nada que ver ya el desarrollo en sí. Acá los usuarios entran a tallar. ¿Sí? Tanto para el modelado, te dicen, no, así no funciona mi negocio. Tanto por el requisito, yo no te pedí esto, ¿no? Acá entran a tallar los usuarios. Pero, ¿qué realmente hacen? Pasan, pues, muchos pasan... O sea, la transición quiere decir de que antes lo hacían manualmente. Tenían su libro manualmente. Un libro, por ejemplo, de contabilidad manual, ¿no? Y ahora tienen un software de contabilidad en la computadora. Entonces, la transición es ese cambio de lo manual a algo automatizado. ¿No? Por eso se dice, ¿no? Un efecto de transición y tiene que ver con los usuarios. Entonces, toda esta columna es para los usuarios. Y para acá, lo último, ¿no? Lo último que yo diría, las iteraciones, ¿no? Tiene que ver con esto. Miren, el comienzo tiene una sola iteración. Ese es el único que tiene una iteración. La elaboración puede tener una, dos, no solamente dos, como dijo por ahí alguien. Si no puede tener tres iteraciones en la fase de elaboración, puede tener cuatro iteraciones en la fase de elaboración. Entendiendo por iteración que es la repetición de un proceso para generar un resultado. Y, ¿qué es el resultado? Parte de un software. ¿No? Parte. Y entre una iteración y otra hay un hito. O sea, un entregable. Tienes que entregar aquí en al líder del proyecto. Acá hay un hito. Acá también me había olvidado decirles, pero acá también hay un hito. Acá también hay un hito. O sea, los hitos son entregables. Por ejemplo, en el comienzo, entre el comienzo y la elaboración hay un hito que se llama, a ver, ¿cómo se llama esto que entregan? Ah, ya se llama alcances y objetivos, se llama. Acá. Acá te entregan un documento. Alcances y objetivos. Aquí te entregan el documento de qué arquitectura van a desarrollar. Aquí te entregan la versión beta. Acá, donde estoy señalando. Y al final te entregan, pues, la versión final. La versión ya del software, propiamente dicho. Que tú como arquitecto de software has ayudado porque has hecho el modelado del negocio. Mejor dicho, has hecho todos los diagramas de UML en base a requisitos o requerimientos. Estos dos trabajan juntos siempre. Estas dos disciplinas. Todas trabajan en conclusión, pero las que trabajan muy, muy, hay una sinergia. Es entre el modelado y el requisitos o requerimientos. Entonces, acá en, por ejemplo, construcción, no solamente hay tres iteraciones. Hay tres o más. Hay dos o más. Siempre hay dos o más iteraciones. Generalmente, dependiendo del tamaño del proyecto. Y en la transición, generalmente hay menos iteraciones. Casi siempre sí hay dos. Puede haber incluso tres. Pero, generalmente, en la transición hay dos iteraciones. Esto se entendió, chicos, porque hasta acaba de venir su evaluación. Coméntenme. Voy a tomar... Colgue la clase, por favor. Ya, las clases están colgadas, chicos. En la plataforma, en el chamilo están, ¿ya? Ahí lo pueden ver. Hay un alto. ¿Cuándo sería la evaluación? La próxima sesión. Ya. La próxima sesión, chicos, ¿ya? Entonces, no se... Traten de no irse. ¿O tienen clases ahorita, ya? ¿Tienen clases, cierto? Inglés. Sí, pero es como mejor de inglés. Entonces, si ya ponían presente nada más, chicos, yo ya les voy a tomar su lista, ¿ya? Y abandonen la sesión, por favor. Ponan presente y abandonen la sesión. Solamente presente, no dupliquen su nombre. Un abrazo a todos, chicos. ¿No? Un abrazo a todos, chicos.